Hola, soy Matías Aravena, parte del programa de ayudantes docentes, y hoy voy a presentar esta cápsula de terminología anatómica y generalidades de osteoartrología. En cuanto a los planos en la terminología anatómica, podemos ver que encontramos primero al plano mediano o medio sagital. Este plano es longitudinal, separando el cuerpo en izquierda y derecha. Este es llamado así dado que pasa por la sutura sagital del cráneo. Así también está el plano parasagital, el que pasa paralelo al plano sagital. El plano sagital está representado por la línea roja en la imagen, mientras que el parasagital, representado por la línea roja punteada. El plano frontal separa el cuerpo en anterior y posterior, así está representado por la línea azul. Aquí destacamos el plano coronal, dado que pasa por la sutura coronal del cráneo. Ahora el plano horizontal está representado en la línea verde, siendo paralelo al piso, separando el cuerpo en superior e inferior. Aquí diferenciamos el plano transversal, en amarillo, que no es necesariamente paralelo al piso, pero lo que importa es que hace corte en 90 grados con eje perpendicular de estructura más grande por la que está pasando. Otra temática relevante son los tipos de huesos, dado que aquí podemos ver que hay 6 tipos, principalmente. Donde destacamos primero que están los huesos largos, donde acá están todos los que conocemos el fémur, el radio, el húmero y los metodarsianos, que se encuentran en la mano. A diferencia de que en la mano también hay huesos cortos, que vendrían siendo los del carpo, así como en el pie se encuentran los del tarso. Y también vale destacar mucho el tema de los huesos sesamoidos como, según lo que encontré, una subclasificación de los huesos cortos, debido a que también mantienen las dimensiones similares. Y acá hablamos de la patella, ubicada en la rodilla. Ahora también están los huesos planos. Estos que vendría a destacar que tienen un diploe. Acá podemos destacar que está la escápula, huesos de la bóveda craneal y el esternón. También otro tipo de huesos que podemos encontrar son los huesos neumáticos, acá encontramos huesos de la cara, con el maxilar, el etmoides y el esfenoides. Y por último hay huesos irregulares, que también se encuentran los huesos de la cara, pero también están las vértebras, por ejemplo, y la coxis. Ahora, en este esquema de los tipos de articulaciones vemos todas las clasificaciones que hay, y todas las subdivisiones, donde hay varias, sobre todo en las suturas y las sinubiales, que son de hecho las más importantes en cuanto a términos de preguntas. En el primer tipo están las fibrosas, donde éstas se subdividen en tres, que vendrían siendo las suturas, las indesmosis y las gónfosis. Y de esta misma forma las suturas se subdividen en dentadas, escamosas, planas y esquindilesis. Luego están las cartilaginosas, que se vendrían subdividiendo en la sincondrosis y la sínfisis. Luego las óseas, que vendrían siendo de cartílago y luego se osifican. Y por último las sinubiales, que esas vamos a detallar más ahora, que es donde están las esferoideas, elipsoideas, celares, ginglimo, trocoides y planas. Bueno, las esferoideas tienen una superficie más esférica, obviamente lo que facilita el movimiento en tres ejes, así siendo capaz de realizar muchos movimientos, como flexión y extensión, aducción y abducción, y rotación y circunducción. La podemos encontrar en el hombro, como articulación glenumeral, o en la cadera, como articulación coxo femoral. Luego, aquí hay dos tipos de articulaciones que realizan sus movimientos en dos ejes de movimiento, es decir, biaxiales, que vendrían siendo las elipsoideas o condillas, y las celares, también llamadas de encaje recíproco o silla de montar. Ambas coinciden en varios tipos de movimiento, pero las elipsoideas permiten una mejor circunducción. Así que en las elipsoideas podemos encontrar, por ejemplo, la articulación metacarpofalángica, mientras que en las celares podemos encontrar, por ejemplo, la articulación carpometacarpiana. Para terminar, ahora están las que tienen movimientos basados en un eje, es decir, son monoaxiales, donde están las ynglimo o trupleares, que tienen una forma de polea, las trocoides o en pivote, que son como segmentos de cilindro, uno convexo y rogonca. Y por último están las planas, con una amplitud de movimientos más reducida. Las ynglimos permiten la flexión y extensión, mientras que las trocoides solo la rotación, y las planas solo leve deslizamiento. Como ejemplo de ynglimo, está la articulación del codo. Y como ejemplo de la trocoide, está también la articulación atlanto-axial. Y por último, como ejemplo de la articulación plana, está la articulación acromioclavicular. la articulación acromioclavicular. ynglimo, hasta la